En la diócesis del Callao se inició una exposición etnográfica donde se discute sobre la existencia de los ángeles, basándose en documentaciones religiosas que hablan sobre la presencia de estos seres celestiales. Hoy se inauguró la quinta exposición etnográfica misionera titulada Los Ángeles Existen. Esta interesante muestra pretende dar a conocer que todos al nacer tenemos un ángel custodio, así lo refirió el padre Carlos Elías Echevarría, rector de la Facultad de Teología Redentoris Mater del Callao. Esta exposición no solamente se realiza para lograr un crecimiento en el acervo cultural de conocimiento artístico, sino también para conocer en profundidad los misterios de nuestra fe, poder llegar a creer realmente en la existencia de estos seres en nuestra vida y que nos llevan a Dios. El objetivo de esta exposición es hacer un recorrido a través de la fe y de los documentos de la iglesia, en la cual podemos encontrar esculturas, cuadros, fotografías, videos y paneles informativos pedagógicos. Realmente los ángeles existen, que son enviados para mostrarnos la fe, las puertas de la fe, y que es estupendo saber que tenemos un ángel en nuestra vida, que nos acompaña día y noche. Por eso les invito a que todos ellos, la muestra va a estar expuesta y es gratuita todo el mes de octubre, de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Durante el evento se celebró una misa en la parroquia Corazón de Jesús, con la imagen del arcángel San Rafaelito, patrono de los pescadores, y luego se realizó una procesión por toda la plaza de dicho distrito. Esta interesante exposición estará abierta hasta el 31 de este mes, en la Facultad de Teología Redentoris Mater, ubicada en Girón Medina, número 39, en La Punta, Callao. El ingreso es libre. Gracias. Gracias. Gracias.